Bueno, y en Corferia se lleva a cabo por estos días la tercera edición de la Feria Gran Salón Inmobiliario, donde los capitalinos podrán encontrar vivienda de interés social, comercial y turística hasta este domingo. Laura Rojas nos amplia. Compradores, inversionistas y profesionales del sector inmobiliario podrán conocer en esta feria las tendencias de vivienda y además realizar acuerdos comerciales a nivel nacional e internacional. Todas las personas que vienen de Bogotá, que en Bogotá vienen personas de todas las ciudades, pueden encontrar realmente soluciones de vivienda para sus ciudades de origen o para Bogotá. Alrededor de 200 expositores se reunirán en la decimotercera versión de la Feria Gran Salón Inmobiliario, donde hablarán sobre vivienda de interés social, turístico y comercial. Vamos a tener dos eventos feriales, dos subastas a las 11 y a las 4 de la tarde. Simplemente vamos a traer, tenemos 451 dólares hasta con el 35% de descuento. Las personas simplemente se tienen que inscribir, pagan 200 mil pesos por la inscripción y si no llegó a ser beneficiada de la subasta, ese dinero se le va a devolver. La feria se llevará a cabo hasta el domingo 12 de agosto y durante estos días se espera que cerca de 26 mil personas puedan asistir. Gracias por ver el video.